Por la efectividad del trabajo legislativo, la Instancia de Jefes de Bloque acordó celebrar una sesión plenaria adicional el miércoles a las 10 horas. Además, aprobó el proyecto de orden del día para las sesiones plenarias del martes, miércoles y jueves en las que se incluyen temas de interés y de seguimiento. Para la tercera sesión ordinaria programada para este martes a las 14 horas, se dará lectura al informe relacionado a los congresistas que presidirán las comisiones de trabajo para el presente año. Se reanudará la interpelación al ministro de Gobernación y se retomará la discusión en tercer debate de la Iniciativa 5506, Proyecto de Rehabilitación, Administración, Operación, Mantenimiento y Obras Complementarias de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal. En la cuarta sesión ordinaria de este miércoles a las 10 horas, se incluyó la discusión de iniciativas para la reactivación económica en su primer, segundo, tercer debate y su discusión por artículos y redacción final. Además, se integrará la Comisión de Derechos Humanos. Se conocerán dos puntos resolutivos, uno en memoria de las víctimas de violencia en el país y otro en conmemoración del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. En esta jornada también se elegirá al integrante del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala en representación del Congreso. Mientras que en la quinta sesión ordinaria, del jueves a las 10 horas, seguirá la interpelación al titular de la cartera del interior y se conocerá el informe circunstanciado de las autoridades del Banco de Guatemala. En las tres sesiones plenarias programadas, se llevará a cabo el proceso de elección de magistrados de cortes de apelaciones y otros tribunales de igual categoría, así como de la Corte Suprema de Justicia. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.